En nombre de la Academia le queremos dar gracias al señor Leo por su honestidad, por su gran trabajo y por siempre tener precaución y mantenernos cuidado. Gracias. Le queremos dar las gracias a las damas de Vibreza por siempre mantener la cadena limpia y siempre estar atentos de cualquier cosa que nos aparta a nosotros. Un beso que el nuevo día puede ser. Bueno, le queremos dar las gracias a los Vibreza por tener nuestra cadena segura de toda maldad, siempre esperándonos afuera, a cada hora que llegamos esperándonos para protegernos de todo lo que nos pueda pasar. Gracias por eso. Oscar Albetreva, el maloso. Gracias por siempre mantenemos sexy con la ropa y la idea. El patrón, mis niños. Un saludo para mi papá Guerrero que siempre mantiene el play clean y nos mantiene sexy. Eso tiene que tener el play que lo pone sexy, lo pone bacano. Gracias por ayudarnos a meter manos. Gracias. Le quiero dar las gracias a Durán por ayudarnos a mí y a cada uno de mis compañeros en esta tremenda temporada. Gracias Durán. El niño. Muchas gracias Vinen por el condicio por la mañana y el gimnasio por ayudarnos ahí a mejorar el físico. Te pedimos muchas gracias y por el estrés antes del juego. Muy buen trabajo ahí Vinen. Y ya. Le quiero dar las gracias a Plaza por mantenernos salud y saludables siempre. Gracias Plaza. Le doy las gracias a Severino Ventura por mantenernos ready en esta temporada. Y gracias Vinen. Le doy las gracias a Miguel por tenernos siempre fuerte en la física. Tú sabes, no va a ir a bien ya. Le damos gracias a Miguel. Le damos gracias a Miguel por siempre este chat y ponernos muchas entrevistas. Por ayudarnos en el gimnasio. Hablamos el martes de Miguel. Here we go guys. Un saludo al teacher Joan por ayudarnos en nuestro aprendizaje y desarrollo del inglés. De hecho, gracias a Pablo por mantenernos fuerte en esta temporada y de todo el tiempo de trabajo. Gracias. Oye Hombre, te queremos dar las gracias por ponernos ready en esta temporada. Gracias por estar siempre pendiente del estrés y por ayudarnos a tener unos milícipes de libres de lesiones. Vamos allá Hombre. De todos modos. Le quiero dar las gracias a Marco Sierra por mantenernos en forma durante esta temporada y apartar su granito de arena. Le queremos dar la gracia al Boric por tenerlo nítido en el gimnasio con esas peces encendidas. Le quiero dar la gracia al Boric por su duda en el gimnasio. También le quiero dar la gracia a Vera, al chiquito, por ayudarnos, por estar atentos de nosotros todas las noches. Y por supuesto, gracias. Muchísimas gracias. Le quiero dar al doctor Jose Vera por siempre estar yo en todo y estar ahí para dar mis consejos. Un saludo para Chichí, Jesús Marte, que le damos las gracias de aquí de Kansas City porque lo ayudan en todo lo que hemos necesitado. Gracias por regar la bola cada vez que lo necesitamos. Que le dé la gracia a mi hermano Chichí. Oye, heredero, o sepa ni mano, ni terena, apoyada, ni mano, ni mano, ni en el lado, ni en el balance. Tranquilo, gracias Chichí. De parte de todo el complejo, le damos las gracias a Fran por tener el buen mantenimiento de toda la academia y por ayudarnos en la noche a comprarnos pica-pollos. Oye, los tres, oye, los tres. Gracias por todo, Melo, por todo lo que nos ayuda a tener el complejo y por comprarnos los pica-pollos. Bueno, Melo, te damos los saludos y te queremos dar las gracias por estar atentos en nuestras herramientas de trabajo y por estar día a día con nosotros. Melo, te quiero dar las gracias por todo lo que tú nos ayudas, por el pie y la ropa y todo eso. Gracias por todo. Gracias, Melo, mi hermano. I love you. Te quiero dar las gracias al Estrada, que simplemente abajo por las veces que me ha ayudado en tu vida de ese movimiento. Gracias. Gracias. Le quiero dar las gracias a él por su buen consejo y por ser un buen manager con cada uno de nosotros. Gracias. Dale la mano, dale la mano. Papi, te damos muchas gracias por toda la actividad, por estar permitido, que uno lo haga, por dejarnos ir al cine y eso, y por la actividad del sábado, que es muy buena actividad. No, güiri. Perfecto ahí. Perfecto. Muchas gracias por todo, Fabio. ¿Te quieres? A Inoblo. Por ahora. Esperé mucho. Le queremos dar las gracias a Bae, por el apoyo con Dios, por el consejo con Dios. Gracias a Bae, el jefe Bae, mi papá. Gracias, Carpito, por la buena práctica, los buenos consejos y vamos allá, Carpito. Gracias, gracias. Y también gracias a Carpito de Jorge, que nos da la mano y también a nosotros. Hablamos todos. Le quiero dar las gracias por esta temporada a MLB y el café. Gracias. De la Rosa, que es nuevo aquí. Le quiero dar las gracias a MLB, por el cuñado, por ayudarnos a que tengamos una gran liga en 2019. También le quiero dar las gracias a Maciel, por apuntar el liga por dos años al cine, por liderar las fetas ayer, el sábado. Yo no asistí, pero me dijeron que estaba buena, y le quiero dar las gracias por eso, nada. Me están malo diciendo que hoy te comes, es muy indiscretto. Gracias, mi amor. Gracias por comprarme un brisque por la chica. ¡Hey, hola! Esa es la motivación, pero ustedes lo hacen, no sé cómo, pero lo hacen y se los agradecemos. Mantener el terreno, cuidar la ropa de los muchachos, cocinar, limpiar. A veces la gente no entiende lo importante que es, pero sin todo eso, vivir aquí no sería tan fácil. Ser jugador de béisbol no sería tan fácil. Así que, de parte de mí, de todo el staff de la academia y de toda la organización europea de Kansas City, le queremos dar las gracias por su trabajo y todo lo que hacen todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos!